A ver, el año es seco y está, digamos, granando bastante bien, pero nos falta un poquillo de agua para terminar. Bueno, está todo el pesco vendido, o sea, la cebada ya está preparada, pues bueno, en estos momentos queda un mes para cosechar, está granando, granará como Dios manda bien, si hace el tiempo suave y no nos viene en temperaturas de 30 grados semanas enteras y bueno, pues ha habido más hierba de lo normal, lo que es la primavera, nos ha tocado echar herbicidas abundantes en todos los campos. Bien, a ver, lo que es el tema agrícola, el agricultor lo tiene todo hecho, lo tiene todo bien, ahora simplemente estamos pendientes ya de que llueva, tanto para el secano, para sacar una colecha un poco decente, como para el regadío, para que nos permita hacer segundas colechas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!